En diciembre de 1994, el EZLN creó los primeros municipios rebeldes. Hoy sus bastiones se encuentran bajo el control del crimen organizado. En víspera de cumplirse 30 años de la irrupción del ejército zapatista, los indígenas rebeldes colocaron letreros afuera de los caracoles, donde anunciaron su cierre. En estos lugares operaban las llamadas juntas de buen gobierno, el Sistema de Gobierno, Justicia y Administración Pública del EZLN. Estamos frente a un cambio cultural. Ya los muchachos llegan con tenis, shorts, gorras, y cuando conocen estos lugares de música norteña o sinalbuense, el sombrero, el traje, así es muy sinalbuense.